Necesito comer algo natural y sano, pero que además sea rápido. Ahora en la oficina, cocina. Con Pasta Lover de Gallo es posible. Tu pasta lista para cocinar y su salsa. Sin conservantes ni colorantes, sin glutamato ni aceite de palma. Pasta Lover de Gallo, la nueva forma de cocinar pasta donde quieras.